Buenas noches, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, el doctor Juan Lewis. Juan, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, tengo mucho para conversar con usted porque el tema de la justicia es todo un tema, ¿no? Desde hace muchos años está la idea y la sensación de que la justicia está en colapso, todo el tiempo está en colapso, en colapso. Pero esto visto desde afuera, desde adentro, ¿cómo se ve? Bueno, en realidad también nuestro punto de vista es un punto de vista externo porque somos otro poder ejecutivo y en consecuencia nosotros tenemos que facilitar los medios para que pueda administrarse justicia. Pero estamos más cerca que nosotros, por lo menos. Estamos más cerca, sí, indudablemente. Mire, esta idea de que hay un colapso es una idea que se da no solamente en el área de la justicia sino en muchas otras áreas en donde a veces con razón, pero a veces también sin razón y con una visión un poco tremendista, se intenta plantear una suerte de estado de excepción que justificaría a veces muchas medidas. Yo soy más bien partidario de tener una visión un poco más reposada, una visión un poco más tranquila de cómo está la justicia sin desconocer de que hay problemas muy graves y hay muchos de ellos que son bastante estructurales. Claro, justamente me detengo en lo estructural porque a mí me parece, usted me corrige según su opinión, me parece que la administración del servicio de justicia está complicado porque ahí es como que interviene. Por supuesto el Poder Judicial, por supuesto el Poder Ejecutivo también, el Legislativo de alguna manera, los sindicatos, los colegios de magistrados, colegios de abogados de alguna manera, algunos más cerca, algunos más lejos, de los que mencioné, de las instituciones que mencioné, algunos están directamente involucrados. La Corte Suprema de Justicia, directamente involucrados, algunos un poquito menos. Un montón de instituciones que parecen que están como descoordinadas de alguna manera, me parece, a mí en sus esfuerzos o en sus propuestas o en sus posibles soluciones, o por lo menos lo que proponen como solución. Entonces me da la impresión de que a veces se ve que la Corte Suprema encara situaciones que parecen estar yendo en un buen camino, pero en algún punto se frenan porque le reclaman a la legislatura que tal o cual cosa, o al Poder Ejecutivo que tal o cual otra, y así sucesivamente. Y falta, me parece, sentarse con un master plan y decir, bueno, vamos todos para el mismo lado. Bueno, un poco de eso puede ser, pero también ahí está la riqueza de un Estado de Derecho y de una democracia y un Estado donde hay división de poderes, justamente. Por supuesto, pero parece que está faltando a lo mejor algo de coordinación para ir a todos hacia el mismo lugar. Sí, lo que pasa es que muchas veces se logra eso. Yo creo que la reforma procesal penal que está encarando la provincia es un buen ejemplo de eso. Un ejemplo donde el Ejecutivo ha tenido un rol muy activo en lo que es la implementación de este nuevo sistema. Llevamos tres años trabajando intensivamente en esto y muy probablemente hacia principios del año que viene se lo pueda poner en plena vigencia al nuevo código. El Poder Legislativo es quien ha dictado, sancionado a mediados de 2007 el código que queremos poner en vigencia y además ha sancionado toda una batería de leyes necesarias para poder implementarlo. ¿Resulta más fácil hacerlo desde cero como en este caso que con el resto de los foros que están ya más complicados o no? Digo desde cero relativamente, por supuesto, porque el foro penal existe pero hay una transformación muy importante que se está armando prácticamente de cero. Sí, lo que hemos tratado de hacer acá es que es, como se trata de una transformación muy radical hemos tratado de avanzar teniendo en cuenta lo menos posible lo anterior. Claro, eso resulta más fácil o más complicado. Bueno, entiendo yo que resulta más complicado porque hay que armar desde cero muchas cosas pero creo que tengo la esperanza de que va a redundar en un gran beneficio en el nuevo sistema. Le comento una cosa, había un procesalista que intervino en muchos procesos de reforma que es Alberto Binder que en una época comentaba que en los procesos de reforma todo reformista se encuentran con la dicotomía de o cambio las normas o dejo las normas como están pero cambio la gente. Un poco para ver qué es lo que cuenta en una transformación. Bueno, en Santa Fe cambiamos las dos cosas. Cambiamos las normas porque tenemos un código nuevo, tenemos leyes que han creado instituciones nuevas desde cero como son el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa, se ha modificado la ley orgánica de tribunales, hay un montón de leyes nuevas que vienen a confluir para armar el nuevo sistema. Y también este nuevo sistema se da en la coyuntura de que hay muchos operadores judiciales que se están jubilando y también implica una fuertísima incorporación de operadores judiciales, fiscales, defensores, jueces. Desde que se iniciara todo este proceso de implementación, ha sido todo ir agregando nuevas personas, nuevos cargos al sistema penal. En el momento en que empiece a funcionar y que esté funcionando a pleno, va a tener una dotación de, en algunos lugares, hasta el triple de funcionarios que tenía y en otros el doble, más del doble. Recién, Ministro, usted dijo el momento en cuanto empiece a funcionar, podemos revisar un poquito los tiempos y las cosas que están faltando, tengo entendido que faltan los nombramientos de los fiscales y los defensores, aún cuando ya se hicieron los concursos, para eso hay que relacionarse con la legislatura, que sé que lo están haciendo, después de algunas idas y venidas van un poco mejor, aparentemente. Cuéntenme un poco cómo están esos procesos y cómo son los tiempos, entonces. Sí, por ahí está la idea, hay mucha ansiedad. Claro, lógico. Pero acá lo que tenemos que saber es que creo que estamos yendo a una velocidad increíble. Este mismo reformador Binder decía que en la región no ha habido proceso de reforma procesal penal que haya durado menos de 5 años. desde que se dictó la ley, desde que se puso en vigencia la ley de implementación progresiva, en febrero del 2009, hasta ahora han pasado 3 años y un poco más. Con lo cual, si nosotros logramos poner en plena vigencia el código a principios del año que viene, vamos a haber hecho un cambio estructural muy profundo a una velocidad increíble. ¿Esos son los tiempos, principios del año que viene? Yo espero que sí. A principios de este año se dictó una ley para evitar dar una fecha precisa, porque había muchas tareas que había que concordar con todos los poderes, como recién usted hablaba. Se dictó una ley de un cronograma de tareas. ¿Cuáles eran las tareas necesarias para poder implementar la reforma? Tareas que estaban a cargo de diferentes organismos. Por ejemplo, la definición de la estructura judicial de conclusión de causas, que es los jueces que van a tener a su cargo la tramitación de las causas del viejo sistema durante la transición. Eso lo tenía que dictar la Corte. Bueno, terminar los concursos de fiscales y defensores, que estaba a cargo del Poder Ejecutivo. También las nuevas instituciones, como el Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público de la Defensa, tienen que dictar sus reglamentos, sus normas de actuación, sus estructuras. Y eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Ahora, faltaría, creo que dejando de lado la infraestructura, que requiere por ahí de un análisis más puntual, de qué oficinas faltan en cada lugar. Sin embargo, creo que en un primer análisis estamos bastante bien. Los pasos que faltarían serían el paso de todos, de casi un centenar de funcionarios judiciales, fiscales y defensores, por la legislatura, para que les den el acuerdo legislativo, cosa que se va a empezar a hacer en 15 días, aproximadamente, 10 días. Y la conformación, el concurso y la conformación de la oficina de gestión judicial. Porque este es un sistema que también, que cambia hasta la manera de gestionar un tribunal. Ya no existe más este concepto del tribunal feudo, donde el juez se tiene que encargar de la resma de hoja, de la licencia, de la empleada, etc. Sino que todo eso lo hacen personas que han estudiado para eso, ingenieros, exactamente. Y el juez se dedica a juzgar, únicamente. Sé que hay avances también con la preparación de la policía judicial. Bueno, en la policía... Por lo menos en lo que es capacitación, ¿no? Exactamente. Ha habido, ustedes saben que recientemente asumió como Ministro de Seguridad el doctor Raúl Lamberto. Y una de las primeras cosas que pidió fue que yo le armara una reunión junto con Julio de la Zaval, que es la cabeza del Ministerio Público de la Acusación. Allí se pusieron de acuerdo en algunos temas esenciales que tienen que ver con el organismo técnico-científico, que así lo llama la ley, que va a estar bajo la dependencia en un futuro del Ministerio Público de la Acusación, o sea, de todo el cuerpo de los fiscales. Y también hay que ir planificando cómo se va a hacer todo este traspaso. En un principio van a seguir dependiendo del Ministerio de Seguridad con un convenio con el Ministerio Público de la Acusación. Y se va a ir preparando el escalafón para ir traspasando a la gente y las competencias. De momento, lo que se está haciendo es una capacitación de alguna parte de la policía y de los peritos que tiene el Ministerio de Seguridad. Y por otro lado, se está comprando tecnología para todo lo que es la investigación y dotar a los laboratorios. Hoy la gente tiene la idea de que el sistema judicial en materia penal no le da ninguna solución cuando hablamos de seguridad y demás, porque está aquel famoso, entran por una puerta y salen por la otra. Hay una sensación como que la justicia no está cumpliendo bien su rol. No sé si es así exactamente o no, pero a usted le parece que este sistema penal que se está instaurando ahora en Santa Fe a partir del año que viene va a generar en la gente la idea de que algo ha cambiado en ese sentido. Que algo va a cambiar es algo... Digo, la práctica para la gente, más allá de lo técnico. Exactamente, y la gente lo va a ver a esto. Porque esta es una de las principales características y ventajas del nuevo sistema. La publicidad. Tradicionalmente, nuestro sistema penal que estamos dejando de lado es un sistema penal que se liquida a puertas cerradas, se trabaja en un expediente secreto que solo conocen las partes en el proceso. En cambio, este sistema implica no solamente la realización de los juicios en audiencias orales y públicas, sino la realización de todas las audiencias en donde se tomen decisiones relevantes dentro del proceso. Por ejemplo, una audiencia imputativa, una escarcelación, una prisión preventiva, la constitución de inquerellantes, todo ese tipo de cuestiones van a ser públicas. Es decir, que la gente va a poder ir y ver cómo trabaja el Poder Judicial, cómo trabajan los fiscales, cómo trabajan los defensores, con qué criterios se toman muchas decisiones en el ámbito del Poder Judicial, porque a veces pareciera que las decisiones del Poder Judicial suelen resultar un poco extrañas a la gente. Correcto. Y entonces con esta publicidad la gente se va a ir compenetrando con los criterios de trabajo en el Poder Judicial. Y ahí podrá decir si le parece que trabajan bien, que trabajan mal, mucho, poco. Ministro, y aquello de que entran más causas de las sentencias que terminan saliendo con este sistema, me imagino que por lo menos, no sé si se van a poner par y par, pero me imagino que por lo menos algo más parejo va a estar eso, ¿no? Lo que sucede acá es que el viejo sistema que estamos dejando de lado parte de la base de una ficción, de que pueden procesarse, tramitarse, sentenciarse y condenarse todos los delitos que existen. Que existen, o que entran en la justicia. Exactamente. Lo cual es que es todos los que existen, encima, que es muy más, porque lo que llega a la justicia es un porcentaje muy mínimo. Por eso. Lo cual es una ficción. Y una ficción que ha dado lugar a que esto que se llama principio de legalidad en el ejercicio de la acción, fuera dando lugar a que se cajonearan causas que con criterios muy poco claros, algunas causas no se trabajen o no se resuelvan. Lo que hace este sistema, siguiendo la línea que hay en el derecho comparado y una línea que pasa por optimizar el uso de las fuerzas para perseguir el delito, es aplicar el principio de oportunidad, que implica que los fiscales, los encargados de la persecución penal, van a poder elegir qué causas trabajar y qué causas no. Y eso lo van a tener que poder explicitar. Es decir, los criterios... El criterio. ...por los cuales algunas causas se trabajan y otras no, van a quedar explicitados, expuestos. Y en todo caso, la víctima siempre tiene la posibilidad de seguir adelante en su pretensión de que se condene a alguien, ¿no es cierto? Bueno, entonces falta poco, no falta tanto para que empecemos a ver cambios en la justicia penal. Sí, ahora tenemos todo este trámite de los acuerdos legislativos que es un... Bueno, vamos a ver cómo sale esto porque son bastantes pliegos que se están mandando a la legislatura, de fiscales y defensores. Ustedes saben que hemos tenido algunos chisporroteos entre el legislativo y la legislatura, que en dos años de la gestión anterior no se había rechazado ningún pliego y ahora quizás por la nueva conformación de la legislatura, en una tarde nos rechazaron cuatro, ¿no es cierto? Nosotros ahí queremos hacer una férrea defensa de lo que es el sistema de concursos para acceder a lo que son los cargos judiciales y por eso sostuvimos ante la legislatura que nosotros no vamos a negociar nombres porque el nombre que resulta en un concurso es innegociable, no se le puede decir te bajo tres puntos, te subo dos a este, o sea, si hay un concurso, es un concurso, pero si nos veníamos a discutir las normas que reglamentan ese concurso y ahí hemos tenido bastante coincidencia con algunos diputados, algunos senadores, pero siempre en pos de mejorar este mecanismo de los concursos, ¿no es cierto? No de volver hacia atrás al Consejo de la Magistratura de otras épocas o al nombramiento a dedo incluso. Bueno, mejor así, nos quedaron un montón de temas, así que tenemos excusa para volver a invitarlo, Ministro. Con mucho gusto. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Bueno. Muy amable. Hasta luego. Nosotros venimos en un minutito nada más.